En algunos momentos así lo parecía, ¿no? Cuando te has encargado a cuatro o cinco golpes y delante parece que han temblado una pizquita, pero bueno, ha faltado una pizca más. Sí, al final los hoyos que son en teoría un poco más fáciles cuando estás ahí para ganar un torneo, pues se pueden hacer un poquito más difíciles, ¿no? Puedes dudar un poco más en cada golpe y a veces pasa que en un campo en el que es fácil hacer birdies te tensas un poco y claro, haces dos, tres menos, pero a veces te mira a alguien por otras que hacen pocas, ¿no? Y bueno, a ver, estaba lejos, ¿no? Menos diez hoy, complicado, pero bueno, lo hemos intentado, lo he intentado, ¿no? Al final, cerca de los cinco primeros, los diez primeros, una pena que no haya estado cómodo toda semana, la verdad, desde el Tee bastante cómodo en general, lo he hecho muy bien, el resto del juego se intercalaban un poco, ¿no? A veces un día un poco mejor con los dos hierros, otro día un poco mejor con el juego corto, pero en general no ha sido mi semana, pero cuando digo mi semana, para hacer menos 22 o menos 23, ¿no? Que aún así juego bien. Me comentabas a Carlos que va a ser por este nuevo torneo de la temporada. No, lo ha dicho él, yo no he dicho nada. Bueno, lo dijiste el otro día en la entrevista también, quizás. Que igual, sí, seguramente sí, seguramente sí. No, sin opciones de ganar la Race to Dubai, no sé si hay el viaje hasta allí simplemente para un torneo más, ¿no? Aunque me gusta y es un torneo que se me ha dado muy bien. Creo que este año me va a ir mejor quedarme en casa y estar con la familia después del año que hemos tenido personalmente, ¿no? Así que, disfrutar más de eso que otra cosa. John, en cuanto a tema físico-mental, ¿cómo acabas este año respecto a otros? Teniendo en cuenta que ha sido un año nuevo para ti, en Leaf, con muchas cosas. No sé si has notado si acabas más fresco porque has jugado algo menos o acabas menos fresco porque es lo que te ha pasado. ¿Sí? Cuenta. ¿Jueba lo mismo? 22. Es diferente porque los torneos han sido en épocas diferentes, ¿no? Al final, en vez de empezar la primera semana de enero, empecé en febrero, ¿no? Eso ya empezar un vez más tarde, cambio un poco igual, ¿qué partes del año voy a jugar mejor? Pero la verdad que, hombre, yo creo que es más el hecho de la preparación física, que cada año lo hago mejor y cada año estoy en más forma. La verdad que me encuentro muy bien este año, ¿no? No de, hombre, no me iría a Corea ahora mismo, como tienen que ir algunos, porque ya que duro es lo que están haciendo muchos, pero la verdad que me he encontrado muy bien físicamente este año, así que a ver si yo puedo seguir haciéndolo así de bien y a ver si puede que sea el calendario del Leaf, puede que sea el formato del Leaf, puede que sea simplemente yo estando en mejor forma, ¿no? O el hecho de que estoy aquí en casa la semana pasada la tuve al descanso, no lo sé, puede que sea mucho mejor. La verdad que el domingo después del Open de España estaba bastante machacado, porque cuarta semana seguida y con opciones de ganar estaba cansado, pero esta no tanto. ¿Dónde estás más cerca de algún fichaje para tu equipo de Dios? Antes de venir a España a ver... He estado compitiendo, no teo, no, si hay algo no tengo ni idea, no, 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 todavía queda mucho, yo creo que siempre pasa que hay muchos jugadores que están esperando a ver qué sucede entre el PIP, el PGA Tour, el DEPG World Cup, ¿no? Así que puede que, como siempre, los fichajes se hagan más en diciembre que antes de eso, así que... Que también lo entiendo, ¿no? Así que los que quieran jugar torneos aún puede que esperen hasta que terminen, ¿no? Y luego ya esperar a que haya acabado para luego pensar en otras cosas, así que quién sabe. De momento, de momento no, de momento no tengo la idea. ¿Y los felices de Campi ahí en el 18 para decidir a ganarlo, para pisear cuáles son las ganas? Sí, es que no sé a dónde la he dejado, no he visto nada. Está en banquer, está en banquer por detrás, el banquer está en la bandera. ¿Y dónde está el otro? Eh... Es que no sé cómo decir la pie, el otro, ¿eh? ¿Gurrier? Es que no, yo francés no... Sí, porque el banquer largo depende cómo esté, no es un golpe fácil, así que... Si lo hace muy bien, tiene que meter un pat bastante... ¡Ay, no! ¡Date la rap! ¡Date la rap!